hola hola mi gente bienvenidos a mi canal yo soy cata león y hoy día como podemos ver vamos a hacer una especie de unboxing bastante grande así que en realidad tuve que poner la cámara muy arriba para que esto se pudiera apreciar de una forma más más digamos más didáctica y un poco más visual para ustedes también y aquí bueno aquí podemos ver que trae la pedalera y acá dicen unas pequeñas reseñas que se las voy a leer pedal de freno lo lineal el freno con gran calidad dice en la de respuesta asimula los sistemas de frenado sensible a la presión y aquí en este lado dice control de juego en el volante botones y paz de control ubicado en el volante para acceder a ellos con facilidad o sea esto que están acá y ese tipo de cosas este es el volante en sí y que podemos encontrar acá en el volante y bueno encontramos lo que leímos evidentemente y aquí está esto es como un selector dependiendo del juego me da la impresión en mí pero también tiene un botón que se que se que se aprieta y se pulsa y esto es como una especie de como cuando le das cuerda a un reloj así se siente bueno los botones aquí está el botón de compartir las opciones el botón ps para llegar a la a las opciones de digamos a la los menús de play y qué más bueno los botones básicos de play en el 2r r3 r2 r3 la cruceta y estos botoncitos y en realidad si se siente bastante bien al momento de de manipularlo porque porque es un volante como de competición esos volantes pequeñitos y se siente se siente bien si se siente bien y cuando está ensamblado es mucho mucho mejor bueno y estos de acá me imagino que deben ser los frenos o la palanca de los frenos deben ser la palanca estas de la de los cambios cuando tú no tienes el la palanca en sí que de que son los de los de las marchas y afuera o sea afuera atrás tiene acá pueden ver que tiene las conexiones ya no sé si se acercan aquí se puede ver esto que aquí dice que se conecta la pedalera acá en la fuente de poder y en este lado el cambio lo que les comentaba yo que esto traen unos tornillos acá con hilo para ensamblarlo a ciertas bases que son compatibles con este tipo de mando de mando le digo yo porque en realidad es un mando y ahí también tiene una advertencia esa advertencia es para que los niños no lo toquen porque cuando tú lo aprendes esto empieza a girar rápidamente entonces si meten las manos evidentemente que te puede hacer algún tipo de daño ahora hoy le pegué el micrófono lo voy a tratar de subir un poquito para que me escuche mejor y acá esto no está por adorno sino que esto cuando ustedes lo pongan tienen que sacar el cable yo lo voy a sacar ahora para que ustedes vean cómo realmente se pone porque he visto que la gente de repente lo tiene como de adorno no se da cuenta que esto se pone de esta forma por ejemplo tú te vas giras alrededor de esto que tiene una especie de como cuando guarda los alargadores y lo pasas por acá por atrás por ambos lados y luego de esto los giras y lo haces pasar por este caminito donde va el cable entonces esto va ordenadamente y queda hacia atrás ya y además que si tú lo dobla acá con el tiempo esto termina muriendo y se te corta o te puede dar algún otro tipo de problema así que la idea es cuidarlo ya que no vale para nada barato lo otro que me gustó que lo encontré muy lindo que en la parte de atrás no me había fijado en realidad simula un un auto un vehículo un coche como quieran decirle en la parte de atrás de un auto así que o la parte de adelante más bien así que me gustó se ve bastante bonito ahora vamos a ir con la pedalera la pedaler también es pesadísimo así que la pedalera a mí me gustó mucho porque se siente bastante real córranse bonitos para allá un foot soldier y un mario y qué es lo que pasa con esta pedalera también es muy pesada muy pesada también tenemos los cables estos cables son los mismos que les decía yo que tienen que ir por el alrededor del apoyacable o pasacable no se considera y no se pueden ver pero en verdad acá el embriague es bastante duro el freno también y el acelerador ya un poquito más blando simula muy bien lo lo digamos lo real por decirlo de alguna forma y acá en esta parte puedes apoyar los pies entonces te queda mucho más cómodo también tiene en la parte de atrás tiene acá unos tornillos quien estos tornillos va el de hecho hay tres acá y tres de este lado va el soporte que es para mantener el cómo se llama de la pedalera en su lugar hay unos soportes que venden en amazon en amazon y en bueno en otras plataformas mercado libre también he visto incluso de gente que la hace así que quedan bastante bien y con una butaca o con una silla gamer te queda pero de lujo la palanca de cambios ya que es logitech como les decía y es compatible al 100% con él con él el volante que esa es la idea se conecta todo es lo que me gustó de esto porque por lo general esto uno lo va a hacer así muy fuerte hay gente que esto lo ocupa como les comenté para manejar los camiones simuladores que hay que son bastante bueno y si ustedes se fijan acá tenemos dos agujeros más de tornillo o sea esto va perfectamente anclado a las al simulador en sí digamos donde viene la butaca donde se pone la pedalera y donde se pone el volante para que no se mueva además de eso lo puede anclar con este tornillo que es de es plástico pero se ancla de igual de muy buena forma y obviamente lo mismo que teníamos en el mano en el manual en el manurio y va abriendo esto dependiendo de dónde lo vaya a poner vaya primera segunda queda neutro tercera cuarta quinta hacia abajo sexta y si queremos hacer un retroceso hundimos en la palanca de cambio y hacemos el la reversa en verdad yo que manejo me impresionó lo bien logrado que está es muy muy bueno y lamentablemente se vende por separado y lamentablemente no es muy barato háganle caso al cartel si el vídeo le gustó y les pareció interesante denle like dedito para arriba compartan el vídeo que más me falta active la campanita y suscríbanse al canal que es lo más rápido gracias